¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de un amor Un hombre loco se rollo Noches de fiesta por toda la ciudad No se cansaba de bailar Creo que perdí la razón Creo que perdí la razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas las flores que le pude comprar Todas las noches sin gritar Creo que perdí la razón Creo que perdí la razón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.